No voy a decir que todo era mejor antes, pero lo cierto es que hoy en día se puede leer sobre incidentes en colegios casi cada día, y uno se pregunta cómo se puede arreglar. Yo creo que tanto los profesores como los alumnos merecen sentirse seguros en su ambiente escolar. Pero no siempre las soluciones difíciles y costosas son las efectivas. A veces hay soluciones sencillas que pueden funcionar, en el colegio del que os quería hablar hoy hay un problema con alumnos vándalos que destrozan los baños del colegio todos los días, pero un día el conserje tuvo una idea para resolver el problema. Una idea muy simple pero genial. Hace poco un colegio privado en Washington tuvo un problema relativamente único. Unas alumnas de 12 años habían comenzado a usar maquillaje y pintura de labios. Solían usar el baño del colegio para maquillarse, tal vez no parece tan raro que quieran usar maquillaje pero después de pintarse los labios solían besar el espejo del baño acababa lleno de huellas de labios. Cada noche el conserje tenía que pasar horas limpiando el espejo, cada mañana las niñas regresaban y volvía a plantar sus besos en el espejo. Al final la rectora principal del colegio decidió tomar cartas en el asunto, entonces pidió que todas las niñas del colegio fueran a acompañarle al baño al conserje. Explicó a las niñas que sus huellas de labios estaban causando grandes problemas para el conserje que tenía que luchar cada día para mantener el espejo limpio, para demostrar lo duro que era el trabajo. La rectora pidió que el conserje mostrara cómo hacía para limpiar el espejo, sacó un secador de ventanas, lo remojó en el inodoro para luego pasarlo por el espejo. Después de aquel día ya no han tenido problemas de huellas de besos en los espejos del colegio. Suelo decir que hay profesores y también hay educadores punto 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 desde 1997, esta historia se ha compartido por internet, pocos saben cómo realmente sucedió, lo que sí sabemos es que ha ayudado al personal de muchos colegios que han utilizado este método para deshacerse del problema de los espejos. Si quieres ver más artículos como este ponle me gusta al botón de abajo, leer más sobre colegio conserje método contra vandalismo. ¡Gracias!